Sin duda, el torneo nacional de tenis grado 3 2023, disputado el 23 al 27 de marzo en la ciudad de Valleupar, dejó una grandiosa noticia para el deporte barranqueño. El joven Juan Pablo Peña, en la categoría sub-14 y en representación del Club Miramar, fue campeón del torneo federado, tras su impecable rendimiento deportivo demostrado partido tras partido. Este torneo no solo dejó el campeonato de Juan Pablo, sino también de una destacada participación en la categoría 14 de los jóvenes Tomás Arana, Juan Jiménez, Sofía Quilindo, Juan Hernández y Santiago Arrabello, quienes compitieron dinámicamente hasta las instancias de 16 avos y octavos de final en el campeonato. Felicitamos a estos jóvenes deportistas del tenis, que sin dudas estamos convencidos que en el futuro mediante darán de qué hablar por el mundo del tenis, dejando el nombre de Barranca Bermeja en lo más alto de esta disciplina.